¡Hola mis amores! Nuevamente bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Lili y para las que ya me conocen, pues nuevamente bienvenidos al canal. Hoy les traigo este video de este maquillaje de noche, pero el mismo maquillaje lo vamos a hacer como que en dos formas diferentes. Ahorita se los estaré enseñando con este color de labial que es un poquito más color así piel, yo le llamo como que un poquito más el color carne. Bien, así es de que estaré utilizando este color que es un poquito más color carne, que ahora sí que si es un maquillaje de noche lo podemos hacer como para en la tarde. Así es de que aquí tenemos como que dos en uno. Ahorita lo vamos a hacer como si vamos a una fiesta, que ahorita es como un cocktail así en las tardes, ¿verdad? Como al atardecer y que no queremos vernos tan exageradas con la luz del día, pero más de noche lo queremos ver un poquito más extravagante. Pues ahorita les estaré enseñando las dos formas de hacerlo, ahorita este es el primer paso, este es para el atardecer y aquí posteriormente les estaré enseñando como lo vamos a transformar así de rápido en un maquillaje de noche. Pues no se vayan mis amores, aquí vamos. Bueno mis amores, déjenles enseño, aquí me están saliendo dos manchitas, ¿verdad? Eso es del sol, ya fui con el dermatólogo, en otro video les estaré explicando sobre esto, solamente les quería enseñar y como me las estoy desvaneciendo. Bueno, comenzaré mi maquillaje, ¿verdad? Yo ya me preparé la piel y me puse este maquillaje que es el de MAC, estoy utilizando el Pro Longwear, el NC40 y posteriormente me estoy contorneando el rostro. Con la paleta de contornear de Anastasia Beverly Hills y posteriormente lo estaré sellando con este polvo de MAC, el Skin Finish, el color Medium Dark, ese es el que yo utilizo. Bueno, ahora estaré utilizando este como para refrescar el rostro, ¿verdad? Lo estaré utilizando para mojar mis brochas, como ustedes saben, yo cada que utilizo productos de crema siempre me gusta humedecer la brocha porque para mí tiene mayor facilidad, ¿verdad? De manejar el producto, así es de que para mí se distribuye muchísimo mejor. Yo comienzo con hacerme primero la línea de abajo, posteriormente la de arriba de las cejas, ya que relleno con lo que queda, el residuo que queda en la brocha, con eso hago la parte de enfrente para que la parte de enfrente quede un poquito más desvanecida, ¿verdad? No quede así como que tan marcado el frente porque pues ahorita eso ya no se usa y ya que lo vamos a hacer muy bien. Si creen que su brocha tiene mucho producto, limpien muy bien la brocha antes de hacer la parte de enfrente, si no les quedará igualmente muy marcada. Yo voy a comenzar con mis cantaderas yo. Bueno, como ven aquí yo estoy utilizando este producto en crema y como ven yo así mojo la brocha, bueno la humedezco más bien. Aquí estoy utilizando este corrector que es de MAC, es el NC40. Este lo estoy aplicando para limpiar muy bien mi parte inferior de las cejas, ¿verdad? Para que las cejas se miren un poco más marcadas y se mire muchísimo mejor el terminado. Y posteriormente le estaré aplicando este prebase de sombras, este es de MAC, ¿verdad? Hay diferentes colores, a mí esta es mi favorita. La estaré aplicando lo que es todo mi párpado. Muy bien lo estaré distribuyendo para posteriormente aplicar mis sombras. Bueno, aquí estoy aplicando las sombras, este es como que un color así beige clarito, un color piel, eso ya depende en gustos, ustedes qué color les gusta poner de base. Y posteriormente estaré utilizando este color rosita pálido como color de transición. Lo estaré aplicando abajo del rojo, solamente estaré utilizando estos dos colores que son un poquito más fuertes. Lo estaré aplicando en todo lo que es la cuenca de mi ojo, muy bien lo estaré difuminando. Recuerden cuando le demos para allá y para acá hacerlo en formas circulares, porque si lo hacemos así como derecho, pues queda muy marcado y después es muy difícil que quede más desvanecido. Así es de que el secreto en aplicar las sombras siempre es aplicarlas en formas circulares. Bueno, ya que apliqué ese color, ahora estoy aplicando este color rojo que es un poquito más fuerte. Este también lo estaré aplicando en lo que es la cuenca de mi ojo, pero lo estaré aplicando más en la parte central, así no saliéndome mucho para afuera. Y de igual manera lo estaré aplicando en formas circulares. Ahora, no voy a marcar así como que muy marcada la línea, la quiero así como muy desvanecida, así es de que no estoy haciendo una línea. Y estaré aplicando más de la pre-sombra, nada más para cuando aplique el otro color se vea un poquito más vivo, más fuerte. Así es de que ahora estaré aplicando este color café oscuro en lo que es la V de mi ojo, lo estaré desvaneciendo muy muy bien para darle un efecto así un poco más cargado, más de noche, pero no lo quiero hacer en todo el párpado, así es de que solamente lo estaremos aplicando en la V del ojo muy bien, lo estaremos desvaneciendo y posteriormente estaré aplicando mi delineador. Este lo estaré aplicando, bueno, se me perdió el, déjenles cuento que se me perdió el que me puse abajo en lo que es el párpado móvil. Ahí me quedé pensando, si ese clip no, no sé qué le pasó. Bueno, ahí solamente utilicé un color piel, ahí no utilicé nada, ningún color especial, solamente utilicé un color piel. Y pues ahora me estaré aplicando lo que es el delineador, lo quiero así como que un poquito grueso y alargado. Ahora estoy poniendo en la parte, en la zona inferior del ojo, estoy aplicando este corrector, es el mismo que utilicé en la parte inferior de las cejas, es el mismo, el NC30 de MAC, lo estaré utilizando muy bien y posteriormente lo estaré sellando con este polvo de Skin Finish, ¿verdad? Este es el Light, es, ay, ya empecé yo con mis cantaderas. Este es el Light y con este estaré sellando el corrector muy bien. A mí me gusta aplicar una sombra también como color piel o color beige, depende, arriba de la zona inferior del ojo, ya que me lo sellé muy bien con el Skin Finish, yo siempre le pongo como que una sombrita color beige. Ay, yo bien emocionada, ¿eh? A ver quién adivina cuál estaba cantando. Me encanta cuando adivinen. Este, ahora lo estaré contorneando con otro Skin Finish, pero este es el, el Dark. Bueno, ya me dio por cantar. Ya que me sellé, me estaré contorneando. Ahora me estoy aplicando lo que es en, en la línea de pestañas, ¿verdad? O sea, abajo, en la zona inferior de las pestañas, me estaré aplicando los dos mismos colores que utilicé arriba. Primero utilicé el color que utilicé clarito para color de transición. Posteriormente utilicé poquitito del rojo, no mucho. Y finalmente lo esté... Me da risa verme. Y finalmente lo estoy sellando con este. Este es un color negro, ¿verdad? Entre negro y como café oscuro pueden utilizar cualquiera de los dos, depende en gusto de ustedes. Y ahora me estoy poniendo un highlight que estoy utilizando. Es un beige claro, brilloso. Este lo estoy utilizando en todo lo que es el arco de la ceja, muy bien. Y en el lagrimal, ¿verdad? En la, en la zona exterior del lagrimal. Ahí estoy aplicando también lo que es este highlight para que le dé más, más brillo, más luminosidad a mis ojos, ¿verdad? Se miran un poco más expresivos. Bueno, a ver, ¿cuál estoy cantando? Bueno, también estaré utilizando este highlight que es, ¿verdad? Es otro skin finish de MAC. Este lo estaré utilizando lo que es en mis pómulos, en la zona superior de mi nariz. Lo estaré aplicando en el arco de cupido y el resto de la brocha lo estaré aplicando en mi mentón, ¿verdad? Para darle mayor iluminación a mi rostro. Y posteriormente me estaré aplicando este rímel. A mí me encanta aplicar el rímel antes de aplicar las pestañas postizas porque se me hace como que le da mejor expresión. Así quito todos los residuos de las sombras caídas y pues para mí le da como mejor efecto, ¿verdad? Entonces, así es como lo estaremos haciendo. Ahora me estoy explicando el labial, el Honey Love. Aquí les estaré dejando el color y posteriormente lo estoy sellando, ¿verdad? Estoy poniendo encima este Lip Gloss. Este Lip Gloss es mi favorito. Es el PRRR de MAC. Los dos son de MAC y pues este es el efecto, ¿verdad? Sin pestañas. Aquí no traigo las pestañas. Miren, ahora no me las pongo. Es como que un look así como que muy natural, más natural sin las pestañas y con un color, skin color. Ahorita me estaré aplicando las pestañas. Estas son las pestañas que estaré utilizando. Así utilice diferentes marcas. Siempre trato de escoger la que es como que Wispy porque esa se me hace a mí que da un efecto un poco más natural, más bonita. Así es de que estas son las que estoy utilizando el día de hoy. Yo comienzo con aplicarlas primero al centro y posteriormente pego las esquinas porque para mí así se me da mayor facilidad de aplicarlas. Y pues así es como las estaré aplicando el día de hoy. Este es el resultado final de mi maquillaje de día y ahorita me estaré limpiando los labios y solamente con cambiar el color de labios ustedes van a ver qué cambio del maquillaje. Aquí les estaré dejando el color. Ustedes van a ver que el cambio es totalmente así como que wow, cambia muchísimo. Hasta las sombras se ven como más fuertes, más rojas. La verdad cambiar el color de labios a un color más fuerte. Yo eso que hice que cerré los labios me gusta hacerlo primero hago la parte de abajo y después ya como cierro los labios para que se marque la parte de arriba. Y las dos partes me queden exactamente igual. Bueno pues este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Bueno mis amores pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado, que sea de desagrado y que alguna que otra cosita por aquí verdad sea de gran utilidad por ustedes. Recuerden que yo siempre les hago estos videos con muchísimo cariño, muchísimo amor para todos ustedes. Esperando que cualquier cosita verdad que yo les digo por aquí pues sea como les digo de gran utilidad. Muchísimas gracias por su apoyo, por ver mis videos, por tanto cariño, por tantos mensajitos que me dejan en cada video. Me encanta leerlos. Yo sé que a veces me tardo en contestarles o algo pero a veces sí los estoy viendo verdad. Pero pues como saben, trabajo, soy ama de casa y aparte hago videos. Así es de que quisiera que el día tuviera unas 4 horas más al día, con eso me conformaba. ¿Verdad? Pero pues muchísisísimas gracias. Y recuerden que es el mismo maquillaje solamente le cambié el labial de dos tonos para hacerlo ver. Un maquillaje no tan extravagante, ¿verdad? Como de un evento de atardecer. Y ya con los labios rojos pues el mismo día lo podemos hacer ya en la noche un poco más fuerte, más llamativo. Y pues aquí tenemos dos opciones de un maquillaje. Bueno pues otra vez muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si no te has suscrito no olvides suscribirte y tocarle por ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Los quiero mucho, un besito y muchísimas gracias. Bye.